¡Vamos a ver cuál es el juego hoy! Ahí está la ruleta, va a aparecer ahorita. ¡Qué depara la ruleta regalona! ¡Del tío! ¡Oh, ya! Es el juego. ¿Cómo es el juego? Tito, dinos. Bueno, tú les dirás palabras a los concursantes y ellos deberán responder lo primero que se les viene a la mente. ¿Palabras o conceptos? Conceptos. ¿O preguntas? Conceptos varios. Y no se pueden quedar en blanco. Tienen que responder sin pensar lo primero que se les viene a la mente. ¿Es así? Ok, sí. ¿Y el primero que pierde? El primero que se queda pensando, out. Y seguimos con los demás. Ok. Primera pregunta. Empezamos con Pículo. Al toque tiene que ser. ¿Dónde están tus llaves? En la casa. Ok. ¿Qué ruido hace la araña? No hace ruido. ¿Dónde vive la rosa de Guadalupe? En Guadalupe. Ok. ¿Cómo se llama el perro de Hulk? Hulk. ¿De qué está relleno el raviol? Carne. ¿El onceavo planeta de qué es? Amarillo. Ok. ¿Cómo se llama mi primo? Arturo. Ok. ¿Dónde está el chancho? En el jardín. Ya. ¿Tu tío cómo está? Bastante bien, gracias. ¿Sí? ¿La rana macho se llama? Hembra. Ok. ¿Dónde venden pan con camote? En la esquina. Sí. Ok. ¿Cuál es tu última canción? ¿La que grabaste? ¿Te acuerdas? Claro. La de La Sazón. Ajá. ¿La cantaste tú? ¿En dónde? Y yo. ¿Con quién? Con él. Con él. ¿En qué parte? En la esquina de acá. Ajá. ¿Tu bicicleta, te acuerdas? Tiene ruedas. Ajá. ¿Dónde la perdiste? Creo que en el parque. ¿Sí? Ok. ¿Cómo saludan los niños de Marte? ¡Ada! Ah, sí. ¿Cómo se dice guantán en ruso? Guantán. ¿De qué está relleno el guantán? Carne, pollo. ¿Carne, pollo? Carne y pollo. Pollo. ¿Y el tamal de qué? De pollo. De pollo. Segurísimo. ¿Cuántos ratos hay adentro de la caja? Ocho. Ocho. ¿Y la pepa del melocotón es de...? Nah. ¡Ah! 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 ¡Ah!